¿Qué es lo hermoso para ti? El estar vivo El vivir El creer en Dios El tener paz en tu corazón El tener lo que Dios te provee cada día El tener el amor El tener la paz, la tranquilidad Un pan que llevar a la boca ¿Qué es lo más hermoso para ti? El haber tenido unos padres El tener hijos El tener tu esposo, tu esposa El ser amado A que ames a alguien ¿Cuál es la verdadera felicidad en este mundo? Hola, es Nina Hola Nina Estas son las últimas cosas que he comprado en la tienda de segunda mano Me encantan como se miran Mi esposo las halló Y me gustaron Dejé unas para mi Otras las pusimos En donde están las jaulas de los pájaros Pero están bien preciosas Están secas Muestran Esta muestra como si fuera una manzana Grande Y están bien bonitas Tengo esta otra Jarra Y le puse esas flores Y las tengo en esta mesa Y Nina está aquí Y Nina hace mucho tiradero ¡Ay Nina! Hola, bienvenidos Gracias por acompañarme una vez más Pues me presento Mi nombre es Leti Creo que muchos de ustedes ya me conocen Y están viendo mi canal un ratito conmigo Espero que todos estén bien Gracias con la bendición de Dios también Ya que yo lo estoy Y me siento muy afortunada De que en cada video que yo subo Ustedes están aquí acompañándome Muchos de ustedes me dejan unos mensajes Más bien dicho la magia Todos, todos No muchos Todos me dejan unos mensajes divinos Preciosos mensajes Y me siento muy contenta Cuando leo sus mensajes Me... Pues me siento muy afortunada Muy halagada con los mensajes que me dejan Y... Pues hoy... Hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes Fin... Ya llega el fin de semana Estoy sentada aquí en lo que es en mi sala Descansando Relajándome un ratito aquí Pasándolo a gusto Y disfrutando lo que es mi hogar Porque cuando uno trabaja Uno no tiene mucho la oportunidad De... De... De disfrutar lo que uno tiene Y cuando tienes esos momentos de hacerlo O ese tiempo para hacerlo O ese tiempo para hacerlo Pues... Se disfruta bien padre Yo trabajo todos los días Los siete días de la semana Y... Los fines de semana Son los días un poquito más largos para mí Porque trabajo más horas Aparte Mi esposo está en casa Y cuando llego Pues quiere salir Quiere ir a dar la vuelta Quiere ir a hacer esto Ir a la tienda A encontrar un mandado O otra cosa Y no disfruto tanto mi hogar Y este... Y ahorita es viernes Salí temprano Al rato regreso al trabajo Pero vuelvo Y ahorita estoy disfrutando Y platicando Y charlando con ustedes Disfrutando mi hogar Y charlando con ustedes Y... Me gustaría platicarles un poco del tema ¿Cómo fue que yo vine aquí a Estados Unidos? ¿Qué fue lo que me trajo? ¿Y por qué vine aquí a Estados Unidos? ¿O quién me trajo? ¿Cómo llegué aquí a Estados Unidos? Pues yo llegué de una forma muy sencilla Yo no tuve que cruzar el río Nadando Lo crucé por arriba Por el puente Yo soy hija de padres ciudadanos americanos Yo nací en México En la ciudad de Matamoros Tamaulipas Soy matamaulipeca Y mexicana No me crié allí en Matamoros Sí me crié en Tamaulipas Pero no me crié en Matamoros Me crié en un pueblito Cerca de allí A unos 15 minutos 20 minutos, 20 minutos de Matamoros Y es el pueblo más hermoso que existe para mí Yo sé que para otros no lo es Pero para mí sí Y se llama El poblado Anahuac Tamaulipas Tamaulipas Anahuac Tamaulipas, México Y allí crecí hasta la edad de 12 años Fui a la escuela La gradué de la primaria Y una vez que gradué de la primaria Yo le dije a mis padres Que yo quería venir aquí a Estados Unidos A estudiar un poco de inglés Porque no sabía que era lo que iba a estudiar Y no sabía que quería estudiar Entonces yo quería aprender un poco el idioma del inglés Para si me iba a servir a lo que yo quería estudiar Y solamente quería venirme por un año Pero ya estando aquí Mi madre me dijo que me tenía que quedar aquí Y me quedé Y así fue como llegué Mis padres me dieron la ciudadanía Mi mamá nos llevó al puente A migración No sé cómo se le diga Y allí nos presentó Y nos dijo Le dijo a la gente De ahí de migración Que éramos sus hijos Y que ella quería que nos hiciéramos ciudadanos americanos Que nos dieran la ciudadanía Y muy fácilmente Dijo el agente de migración Trae las fotografías de sus hijos Dijo sí, aquí están Nos pasaron a otro salón Nos hicieron jurar a la bandera El juramento a la bandera Nos sellaron Nos dieron un papel Donde era la ciudadanía La sellaron Y ya éramos ciudadanos americanos Todos los hijos Yo y mis hermanos Y así nos hicimos ciudadanos americanos Muy fácil Mis padres eran nacidos aquí Mis dos padres Mi mamá y mi papá Eran ciudadanos americanos Así que automáticamente Nosotros éramos ciudadanos americanos Pedidos por ellos Y así fue como Veníamos de compras Vivíamos en México Pero veníamos de compras Muy seguido Aquí A este país Y regresábamos Y así era Vivíamos de aquel lado En México Pero veníamos muy seguido De compras para acá Entonces yo quise venir A aprender inglés Por la razón De que yo no sabía Que iba a estudiar Y quería aprender un poco El idioma Para si me iba a servir Para mi carrera Alguna de mis No sabía que carrera Iba a estudiar Pero mi mamá Me dijo que no Que ya no regresara Y aquí fue como me quedé Y después Pasaron unos cuantos años No sé cuántos Si uno o dos Y vinieron mis padres Para acá Para entonces Yo ya era la única Que estaba en mi casa Mis hermanos ya se habían casado Y yo soy la más pequeña Soy de cuatro hijos Tres mujeres y un hombre Soy la más pequeña Y pues yo solamente Era la que vivía Con mis padres Y antes de que ellos vinieran Pues yo vivía Con una hermana O con mi hermano O con una tía Y así Y así fue como Como llegué a este país Nada De otro mundo Muy sencillo Y ya me fui quedando aquí Y ahora vivo En lo que es En esta ciudad De San Antonio Texas Vivo Sigo viviendo en Texas Nunca he salido De vivir en Texas O en Texas Como dice Me dijo una señora En el Walmart Eh Porque dije Que vivía en Texas Y me dice No se dice Texas Se dice Texas Ok en Texas Vivo aquí en Texas Y pues siempre he vivido Aquí en este estado He conocido otros estados Pero siempre he vivido aquí Y me gusta A veces uno vive En donde uno no piensa O uno no quiere vivir Yo no pensaba vivir Aquí en Estados Unidos Nunca Más que un año Quería vivir Y regresarme A mi querido México Pero al final Así es Y no siempre uno Está donde uno quiere Pero A veces Te tienes que acostumbrar O te acostumbras Y haces De eso Algo bonito ¿Verdad? Y pues yo aquí tuve Me casé la primer vez Tuve mis hijos Soy casada Nuevamente Vivo con mi esposo Y pues vivo muy feliz Muy tranquila Muy a gusto Aquí Trabajo Y pues Tengo mis hijos Mis nietos Los hijos de mi esposo Y los nietos De mi esposo Y somos muy felices Y eso es Eso fue todo Nada más así Algo muy sencillo Yo no vine De una forma drástica Yo no llegué Como dicen De mojada No, no, no Nada de eso Yo vine con papel Como quien dice Con papelitos En la mano Y Mis padres Me hicieron Ciudadana americana Y Así fue como Como llegué A este país Algo bien sencillo Y No sé Pues Otras personas Tal vez Llegan de otra manera Más Más sufrida O batallan O 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 la fortuna de poder llegar de esta manera a este país. Y pues siempre he trabajado, he hecho por vivir una vida feliz y tranquila en este país. Aparte una vida productiva también y pues solamente así. Y pues te platico, hoy es viernes, fin de semana y pues ya empieza lo que es el fin de semana y pues yo no sé qué es lo que tú haces o cómo lo disfrutas pero mi esposo y yo trabajo el fin de semana y son los días que trabajo un poquito más horas y para mí los fines de semana como que son bonitos y no lo son porque me gustaría estar aquí con mi esposo disfrutando porque él sí descansa el fin de semana y yo no pero bueno así es, no todo el tiempo es algo que o no todo el tiempo es la forma que uno quiere ¿verdad? Y pues así es en este país, es puro trabajar y trabajar y trabajar y tienes todo lo que quieres o lo que deseas, a veces no todo, no tienes, tienes más de lo que deseas, a veces tienes menos de lo que deseas pero así es en este país, es algo diferente. Y yo me llevé a mis hijos una temporada, cinco años viví en México con mis hijos y ellos aprendieron a vivir la forma como se vive allá y les gustó mucho, ellos viven de este lado todavía, después me los traje para este país de nuevo porque ellos son nacidos aquí, criados aquí, pero nunca fueron a la escuela en México, yo los traía y los llevaba todos los días a estudiar de este lado, vivíamos allá y así vivimos por cinco años, después ya nos vinimos para acá. Solamente fueron esos cinco años que yo regresé a mi México y me sentí muy feliz de haber regresado. Compré una casa allá en México en ese tiempo, en esos cinco años, era una casa, no era una casa infonavit, pero algo parecido como esas casas, pero no era una casa infonavit y la fui arreglando y la fui arreglando y la fui arreglando o la fuimos arreglando, más bien dicho porque todavía estaba casada con mi ex. Ehhhhh ehh y vivíamos en México pero el estilo como se vive aquí en Estados Unidos, mis vecinos de al lado me decían entro a tu casa y parece que entro a una casa americana y yo decía pues yo no veo la diferencia pero bueno ellos sí la miraban. y este pero vivimos muy a gusto muy tranquilos tuvimos unos vecinos excelentes cuando vivimos en México que hasta la fecha algunos de mis vecinos todavía los contacto y por Facebook y todo eso y este y vivimos muy a gusto mis hijos experimentaron algo nuevo que nunca habían vivido y para ellos fue algo que nunca van a olvidar porque fue una experiencia muy bonita vivir allá y para mi fue recordar el vivir en México porque pues yo si nací en México y me crié en México hasta la edad de 12 años como les digo ya después de 12 años para acá he vivido en este país y pues es todo nada más así, algo muy sencillo solamente te platico algo de mi de mi infancia y algo de mi vida de adulto y como es que yo vine a dar a este país y pues me gusta ahora vivir aquí después de que no me gustaba no me gustaba ahora sí me gusta pero también me gusta regresar mucho a mi país a mi México y cuando voy los disfruto bastante vamos y visitamos familiares de mi esposo míos y me gusta mucho ir para allá y a todos mis suscriptores que son de México o que viven en México besos para todos ustedes y no hay como vivir uno en su tierra eso siempre lo digo y lo voy a decir y para los que viven aquí somos mexicanos igualmente o los que no son mexicanos igualmente pues les mando muchos saludos a todos a los que son de otros países que de España o de Perú Colombia no sé que otros más países me vean les mando también muchos saludos desde la desde el estado de Texas de las ciudades de San Antonio y pues es todo gracias por acompañarme este vlog y solamente fue algo sencillo regularmente yo les pongo cosas de limpieza cosas de mis decoraciones de lo que voy poniendo aquí en mi casa y pues cosas así o sea mis videos no tienen mucho pues para mí sí pero no sé para otros pero no tienen muchas vistas quiero decir pero me gusta mucho hacer esto y me gusta me gusta mucho compartirlo con la gente y las pocas personas que me ven se los comparto lo que yo hago lo que digo o lo que les enseño con mucho cariño y mucho amor y pues muchas gracias por haberme acompañado este vlog o este video y bendiciones para todos y cada uno de ustedes y no se olviden suscríbanse 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 al canal abajo del video dice suscribirse aplálenle allí y salen tres campanitas aplálenle la campanita donde dice todo y allí les van a llegar todo el tiempo mis videos las notificaciones de cada video que yo subo y eso me va a ayudar bastante bastante para que este canal crezca un poco más y pues más personas me miren o miren lo que yo les comparto como les comparto a ustedes y pues nos vemos hasta luego cuídense y hasta luego bye aquí está mi muñeca 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 ven despídete miren ahí está mi muñeca y pues allá mamá saluda ya y nos vemos hasta luego bye